Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? y y y y y y y que tipo o en el día de hoy cuando en el día de hoy 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 La parte de la opción. En la parte de la izquierda. Y hemos establecido un formulario que va a llegar con el interés, que es un grupo de 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 interés. Bueno, entonces, ahí tenemos esta parte, y otra parte, por ejemplo, cuando tenemos esta diseño, en línea, la marca, representa, cuando se carga el h, para que la persona van a hacer y y y y y y Gracias. 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 es establecer que en este espacio nos viene correcto en el regreso, que lo lleváramos hacia otro estado, que es el mismo en la línea de la consulta, es decir, que aquí donde dice, por ejemplo, irá a la denuncia, 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 la denuncia. Entonces, desde este botón, podríamos nosotros, que es un gran sistema, ¿vamos a agregar un nuevo producto? O, ¿vamos a utilizar un grupo? Entonces, sería una pregunta que uno establecería para poder llegar a este grupo. Entonces, siendo así, lo que nosotros tenemos que simplemente, portarse en un escenario, donde armamos un menú, pero, así mismo, ¿cómo lo armaríamos? Lo armaríamos, por ejemplo, con la misma formación de consultas, lo que podríamos decir, que esto implica, que podríamos contar, que habría dos espacios, dos escenarios. El escenario, el escenario es un formular espacio, lo que básicamente es un día, en el mismo, 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 en el mismo. Entonces, visualizaríamos otros cortos, no estaríamos utilizando toda la información, de decir, que son otros cortos. Y, si quisiéramos evaluar, si queríamos mirar o consultar, algo ya más concreto de esto, entonces, podríamos decir, a la derecha, que nos permita llegar directamente a este proceso, y poder rápidamente visualizar un instante más, el contenido del escenario, la cantidad que podríamos hacer aquí. Para entender cómo estamos en el mismo, 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 en el mismo. Entonces, aquí voy a ver, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, lo primero que les damos es, vamos a ver un espacio, y un dato, donde el mismo, en 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 el mismo. Ahora, pues, vamos a intentar, mangos en el mismo, 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 en el mismo. Entonces, aquí nos vamos a poner la manera, si estamos totalmente formulando, una de las que, para esas que, si hay que ver, entonces, vamos a ir a la, a la, a la derecha del orden, en este momento, donde traemos a la medida, en lo que cada uno es lo que no es lo que está pasando, para utilizar la línea de la situación, y el el botón de datos, obviamente que en este momento desapareciera aquí la la instrucción en ese momento se va a cargar entonces entonces ahí en este momento encontramos que los puntos que no tienen la instrucción del país es que simplemente se haga el lugar tiene que ir a cargar entonces ¿qué hacemos aquí? vamos a hacer una, vamos a aprender a conocer cómo nos vamos a hacer un cuadro de saque con la instrucción cuadro de saque con la instrucción seguro vamos a aprender a manejar este concatenador con una barriga que se va a realizar para abrir varias líneas para que no se nos agarren la línea de esa parte que la matiga que a veces nos va a pasar porque a veces alguien no sabe cuál es la función que uno realiza aquí pero bien vamos a ver qué es lo que nos diga la instrucción que es lo que nos dio es que hay una de la instrucción constitucional y de enseguida entonces escribo el término de cuadro de saque que me diga que M es que Vox entonces voy a cambiar la instrucción de la vida de un paréntesis y voy a hacer comunidades que se van a poder conozco y de esa de esta de esta de esta de esta aquí lo que estamos preguntando ya lo que pasa ahí deseas invitar un reposo deseas organizar un reposo una pregunta o o entonces ahí hay un camino o aquí hay un espacio y yo quisiera seguir esto lo puedo hacer porque se va a la la línea a partir de la comilla le haré lo siguiente hay un espacio con el símbolo de concatenar hay un espacio entre la rayacilla y le le haré un reto esto que significa que la línea continúa para la parte hospital lo que es cortar ahí se pide nuestro reto no más entonces acá le ponemos otra comilla entonces escribimos los tres es decir deseas entregar un reporte o solo deseas generar el o o solo deseas generar con juntas ¿bien? ¿bien? deseas tener con juntas juntas ¿bien? 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 para él para aplique y y para la primera en Y vamos a entrar en 4 y lo que vamos a entrar es en 4 y la comida, así que en sí para la primera o en sí en no para la segunda. Acá ahí termina. Entonces, ya termina acá, dentro de la comunidad, una coma, pidiéndonos que establezcamos qué clases, qué clases, cuáles están creando en los grupos importantes. Hay varios, ¿no? Hay cuáles son iguales, diversificación, hay criminalidad, sí, no. ¿Qué significa que no? ¿Qué significa que no? ¿Sí o no? ¿no? Cuando se le dice debe informar que aparezca la misma cantidad de datos, y cuando aparecen los datos, dice sí, no, y la misma cantidad de datos. Después de ese nombre, dice no, se sacó en otra forma, y ahí entonces viene enunciado el nombre del titular de su cuadro que se ha perdido el titular porque tenemos un titular que tenemos información en el nivel del titular. Y una función que tenemos guardado que debe ser la misma cuadro de 3, pero solamente cuáles tienen que ser la misma familia. Eso ya lo que tenemos almacenado en una función pública que se llama fíjido B, que es así que ponemos 1, 1, 2, 1, y y y y y es que en el módulo existen efectivamente con infusión, por ejemplo, uno de los verdes a 3, esto crea una comunidad que se llama infusión, dentro de un infusión que está en función de la mirada, en el caso de la criatividad, título verde, igual que la criatividad de la criatividad. Eso es lo que tenemos que hacer en esta investigación. Entonces, cuando estamos llamando a, el mismo que estamos haciendo, llamando a la curatividad, llamando el contenido de la función pública. Es igual que ya está esta parte así desde ahí, entonces ¿qué nos queda por hacer? Me grabo con los paréntesis. ¿Por qué? Porque es el dativista en ese momento le decimos igual en ese momento le decimos de yes y luego le damos un date esto significa que después de esa parte entonces simplemente nosotros lo que hacemos es igual sí 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 y y y y y y y y y pero pero el contrario el contrario entonces de lo contrario ¿qué haríamos? de lo contrario habríamos que sacar el formulario donde vamos a hablar de esta consulta que se le cuenta en el formulario pero la consulta aún no la tenemos la consulta es un formulario tiene que construir el formulario pero si la consulta se nos lleva a la moneda se nos lleva a la moneda a la moneda entonces por ahora dejamos habilitados sin temporalmente como una zona de posición sin mensaje le ponemos o un 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 no un 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 muy un un l se va a estar guardando se va a estar guardando y se va a estar aquí y ya vamos a ver entonces, si acercamos a acá estamos allá y en el momento que yo aplico datos que está en el mensaje entonces, es el mensaje de la vamos a leerlo, ¿no? a ver si está alimiendo tal cosa si deseas utilizar un recorte o solo deseas que me la ayuda para ello aplique clic en sí para la primera o clic en no para la segunda si yo le digo si le digo si aquí le digo si aquí le digo si aquí le digo no simplemente le dice que está con la izquierda ya es igual es decir no ha no ha pasado nada porque simplemente lo que estoy haciendo es es igual bueno ok entonces pienso que hasta aquí esta partícula la voy a terminar y voy a presentar este video que nos va a dar este video que nos va a dar este video que nos va a dar bueno vamos a salir de acá muchas gracias porque es importante que vayan esperando cómo van a hacer trabajando que no van funcionando eh los invito como siempre a que puedan invitar a que puedan invitar a más personas a que les llevan a este canal y mucho a nivel a nivel también de igual manera los invito a que puedan tomar funciones interesantes en materia de editar también humanos yo estoy aquí con el con el 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 en el el entonces solamente basta que me busquen, me gustan, me gustan y me gustan y me hablamos lo que voy a hacer es que a través de la web, me gustan, me gustan, me gustan, me gustan con un mensaje que no detalla lo que quiero hacer y igualmente si vamos a hablar de un caso de un tipo de trabajo ya está bien, con ella puede tener que el día, cuando va en el trabajo, por una consulta que yo genere la consulta que yo genere, que yo genere una consulta que yo genere una consulta que yo genere una consulta pero por eso todo lo que yo genere, hay que hacer un trabajo, un día enero o dos días que yo genere un trabajo y aquí entonces... Entonces, simplemente vamos a grabar un video sobre el video de la gente que va a tener, la gente que está haciendo, y de la gente que está haciendo, es la gente con el video. La gente manda para que quede la intercambia posible. En la gente, gracias, a todos ustedes ya tienen una experiencia y no son niños. Qué más se nos quedan de la otra vivienda, ya hay una kata de trabaja a ella, y hasta dónde está la gente y dónde está la gente y dónde está la gente Entonces no siento más que ustedes les veo con este video Nos vemos en el próximo video